Salmo 138, versículo 8 Hola, soy Juan Pablo y hoy quiero compartir contigo el Salmo 138, versículo 8, donde dice El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. No abandones la obra de tus manos. ¿Cuál es el mensaje que el Señor nos entrega en este Salmo? Tiene que ver con los procesos, tiene que ver con los cambios, tiene que ver con ciertos objetivos que nosotros nos hemos propuesto a corto plazo o largo plazo. Puede ser a nivel personal, puede ser a nivel familiar, en nuestro trabajo o en cualquiera de los objetivos que nosotros nos hayamos planteado para mejorar. Pero, ¿qué pasa cuando no escuchamos la voz de Dios? ¿Qué pasa cuando no nos sometemos a lo que Él realmente quiere? Se producen ciertos cambios que nosotros no queremos asumir. Los procesos son el cambio a tu propósito, a tu objetivo. Si no pasamos por estos procesos, entonces vivimos por vivir. Y no tenemos un objetivo claro al cual agarrarnos y al cual seguir. Muchas personas, me incluyo, creemos que Dios cumpla su propósito en nosotros. Pero nos negamos o muchas veces ponemos oposición a atravesar ciertos procesos, ciertos cambios. Y ahí es donde está la clave de estos cambios. ¿Por qué? Porque en ellos son cuando Dios nos fortalece, saca lo mejor de nosotros o muchas veces nos quita lo que está produciendo que no alcancemos este objetivo. Sin embargo, para llegar al cumplimiento del propósito real que Dios tiene en nuestras vidas, necesitamos pasar por estos cambios. Necesitamos atravesar por estas nuevas experiencias que sean guiadas por Él, ya que de otra manera no estaremos capacitados, no estaremos preparados para cuando Él quiera darnos lo que queremos, lo que anhelamos y por lo que tanto hemos luchado y esperado. Dios nos quiere entregar lo mejor siempre, pero debemos aprender a escucharlo, a hacer su voluntad, pero sobre todas las cosas, a agradecer, a conocer y a disfrutar este proceso de cambio, porque siempre será para bien de nosotros. Por eso, te invito a que si estás deprimido, si estás afligido, si estás sin ganas, no tienes fuerza, estás cansado y no encuentras el camino y estás en la mitad de tu objetivo, estás en la mitad de tu proceso, hoy más que nunca no abandones lo que ya has avanzado. No te detengas, sigue adelante, porque Dios está cada día más cerca de entregarte lo que Él tiene preparado para ti. Pero para eso, debes cambiar, debes mejorar, debes dejar atrás todo lo que no te permita recibir. E insisto nuevamente, Dios tiene un propósito grande para ti, para mí, para todos nosotros, pero debemos escucharlo, debemos hacer su voluntad y debemos obedecer lo que Él pide de nosotros. Es la única manera que lleguemos a recibir ese gran regalo que Él tiene preparado para nosotros y lo disfrutemos y, sobre todo, estemos preparados para recibirlo y para vivirlo. Y te invito a que puedas hacer esto un día a la vez.